Este lunes fue enterrado el joven de 33 años que murió al ser alcanzado por un rayo a la tarde de este domingo cuando disfrutaba del paisaje con su familia desde un mirador del municipio del Crucero. Geraldine Domínguez nos amplía. Hoy fue el día más difícil para la familia Martínez, con el último adiós que dieran a Maynor Martínez, joven padre que luego de un paseo familiar muriera cuando un rayo fulminante cayera sobre su humanidad al momento que se encontraba con su esposa, hijos y madre tomándose fotos en el mirador del crucero la tarde de este domingo. Ernesto Ramón Martínez, padre de Maynor, comentó las cualidades de su hijo e informó que sus nietos que sufrieron quemaduras por la descarga eléctrica ya se encuentran recuperando satisfactoriamente. Era un excelente hijo porque él era muy amoroso con sus hermanos, con sus amistades, con su... muy divertido. ¿Sus nietecitos cómo se encuentran? Ellos están ahorita... la niña ya me la dieron, verdad, el niño varón, él está haciendo unos exámenes generales. Pero están establecidas. Están establecidas, gracias a Dios, están establecidas. Según registros del Centro Humboldt, en los últimos cinco años se han registrado 10 muertes anualmente por esta causa. En Acción 10, Geraldine Domínguez.